Nosotros estamos trabajando fuerte lo que es en las termas de Copahue, Cabiahue, en la localidad de Neuquén, a unos 360 kilómetros de nuestra Neuquén capital. Hermoso lugar, y bueno, un lugar que ha sido reconocido y está dentro de los ocho seleccionados desde la ONU Tour. Sí, la verdad que nosotros esta extinción nos posiciona como un lugar, digamos, único, único en el mundo, y ni hablar de nuestras termas que tenemos en Copahue, que lo hace un producto único termal, en donde queda un pueblo tapado de nieve, y es un fenómeno que pasa solamente en Islandia y Japón, y acá en Neuquén, en nuestras termas de Copahue. Así que la verdad que esta extinción que nos están otorgando, nosotros ya sentimos que hemos ganado, pero bueno, en 14 de noviembre se elegirá, y veremos ahí si quedamos en el primer lugar. Matías, para que me vendas este hermoso pueblo, y para que tengamos muchas ganas de ir, ¿cuáles son las cosas más lindas que tienen ahí? Primero contarles que está al pie del único volcán activo en nuestro país, el volcán Copahue, un volcán que le da vida a nuestras termas, termas únicas en el mundo, porque en un mismo lugar convergen fangos, algas, aguas, minerales medicinales que están comprobadas por la Organización Mundial de la Salud, de las propiedades que tienen. Ni hablar que uno es un pueblo que queda, digamos, en invierno tapado de nieve, y con araucarias milenarias, con un lago ácido, el lago más grande en superficie del mundo, un lago ácido, en donde tenemos cascadas, bosques milenarias araucarias, nuestras termas, un salto del agrio único, la verdad que el lugar es único, y por eso hemos quedado seleccionados, y bueno, nuestra característica principal es que termas son unas termas únicas, y la verdad que hoy lo estamos celebrando, esta distinción. Matías, te pregunto si es habitual tener nevadas con la llegada de la primavera, o forma parte del cambio climático que estamos viendo y afrontando, porque vos decís, ustedes tuvieron nevadas acá en Jujuy, estábamos cerca de los 35 grados, que tampoco es algo que es habitual. Sí, nosotros, es normal estas características, incluso tenemos nevadas en diciembre y enero, lo que es el Copahue, y bueno, esta primavera nos sorprendió con una gran nevada, la verdad que mucha nieve cayó en Caviagüe y Copahue, y la verdad que lo celebramos, porque esto también nos trae agua en verano, y la verdad que la oferta también turística que tenemos, con un centro de esquí en Caviagüe, el parque automotor más grande de Latinoamérica, de motos de oruga, camionetas con oruga, está en Caviagüe, entonces la verdad que es un pueblo de nieve, uno puede llegar a nuestras termas en esquí de fondo, puede llegar caminando con raquetas de oruga, la verdad que las nevadas son característica principal de la zona, ¿no? Ahora, vos decís esto, las nevadas son característica principal, si yo me quiero ir ahora, en septiembre, en primavera, o para verano, ¿cuáles son las temperaturas medias que me voy a encontrar? Tenemos temperaturas desde invierno 14 grados bajo cero, y podemos tener en verano 30 grados, tenemos una amplitud, es increíble, la amplitud térmica, sí, en verano es cálido, y se puede disfrutar, digamos, hasta andar en remera corta, y en invierno, sí, en estas temperaturas extremas, cuando nieva hay cero grados, que uno no siente frío, es un clima ideal, nosotros este invierno tuvimos la oportunidad de abrir termas nieve, un producto único, donde uno se puede sumergir dentro de las termas, en un contexto con nieve, la verdad que es unos contrastes únicos, y tenemos visitantes de todas partes del mundo, de todas partes de nuestro país, y la verdad que es un lugar único para que puedan conocer, siempre bienvenido. No, ya me lo vendió y estoy yendo. Pero más vale, bueno, vamos a ver qué pasa con la última decisión, por lo pronto ya están entre los ocho finalistas, desde acá nuestros besos enormes, vamos a planear. Queremos ir, ya lo vendiste, ya tenemos ganas de ir para el lugar. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes por la discusión, y un abrazo a todo el norte argentino, que la verdad que la calidez humana que tienen ustedes ahí siempre es de admirar, y un abrazo a todos.